y hola a todos yo soy chicas de youtube y bueno estamos aquí un día más en mundo juegos y empezamos la nueva serie de si con minecraft pero esto no es minecraft con dacia normal sino minecraft con mods bueno dacia presentate hola a todos espérate que estoy cambiando aquí porque activo sin querer este esta es la serie que buscábamos para que no no sé si es tan corta porque como en camp normal se nos hace corta pues porque no mods para que así tengamos algo más materia por decirlo así para poder expandernos más y todo eso algunos de los mods que tenemos instalados pues son el de captator luego también tenemos el bitcraft industrialcraft computercraft tú mira esto es como una mina a cielo abierto cantera se llama cantera pero tío se llama mirada a cielo abierto también cantera es la que está metida en bajo tierra pero que está a cielo abierto anda mira estos son los árboles de goma que se va mira dacia hay encontrado un botón bueno pues empezamos a leer este oficio al mono gps p 우f y lo que no la diánsito es que no se ha complicado claro aquí hay que saber que el carbón y cobre la dinámica de esteLA de todo eso va a ser la misma que la de la otra serie que hice con aquellas el otro día de un capturó yo otro tono de hacia blanca ahora tú mira yo por mí estoy de acuerdo like y favorito si nos lo hacemos encima del volcán like para que nos lo hagamos encima del volcán no hombre, tenemos que acelerar el primer episodio trae que me ponga el cronómetro hola tío, pues es ese enorme el volcán, no estaría mal o si no lo hacemos aquí entre todos estos árboles y luego nos hacemos ahí como yo que se, otra cosa un puesto de vigia guau tú, pero es que es verdad, es enorme, el problema que vas a tener así como, no sé es que está muy alto para que nos lo hagamos el volcán eh, nos lo hacemos y de repente erupción volcánica tú, mira, yo voy a aguantar vacas para tener comida más que nada si les pudiera empujar el volcán tú, pero tenemos que coger madera, eh yo ya he cogido eh, me sacró el tío oh tú, se me ha quemado la vaca se ha muerto quemado, entonces ahora ya tengo suletas cocidas ah, no tío, sí tengo ya filetes cocidos cara dura eh, las voy a empujar a la lava a las vacas lo malo eres tío, lo malo el tío me ha dado tres, tres cocinadas tú eres una mala persona tío bueno, pues yo ya voy avanzando, ya tengo hasta el pico de matera bueno, esto es carne cruda, hasta ya no se van a matar la lava bueno, con cinco chuletas, tres chuletas, tres chuletas y dos sin cocinar vamos tirando bueno, yo ya me voy haciendo todas las cosas ¿nos hacemos encima un árbol en la casa? no, hombre, encima el volcán tío, es que lo que me gusta a mí hacer el mono ahí es que Adria, siempre que empezamos algo ¡eh, no lo podemos hacer en el árbol, en el árbol, en el árbol! es que me gusta ser un mono, no sé, es que, ahora, tú ya tienes hacha no lo... ¿todo ves? tú estás, tú estás, tú estás, estoy haciendo el tonto vale, pues voy a coger madera y que me mató porque tú que la tienes ya de, de pico y todo y eso yo tengo pico tú tienes el paquete de texturas, este bueno, ¿no? puesto yo tengo el bueno si, pues eso, es para que tengamos el mismo paquete de texturas el purebete craft bueno, yo me voy a laminar así lo abierto que encontrado yo voy a ir haciéndome mese de castillo y todo yo creo que primero deberíamos en todo caso, si no, o si no como la otra mira, la primera noche la pasamos de mina, ha encontrado un diamantes, etc yo la tuve, verdad ay, que penas, de momento no se me ha bugleado el mundo ya, ya estás pensando como puedes hacer trampas eh, no no yo no hice trampas, fue en minecraft que me dio una oportunidad bueno, como veis, el dicapetitor funciona si no lo habías yo, a mi las vacas se me teletransportan dejatele transportarte, te mueres esto es petóleo, chicos, para que no sepa lo que es ese mancho en negro pues es petóleo, que yo no se ni para que sirve oh, me tío el petróleo allá creo que no vive en nuestra era creo que es vinido, está venido del pasado yo, o sea, yo juego, juego actual juego lo más avanzado si, seguro petróleo, crear muchas cosas más que fuego juego más útil, juego cocinar petróleo que más ah, si, bueno, también tenemos el name que esto es como una guía para saber como se hacen los objetos y luego también las funciones con las que se puede hacer y eso y la mesa crafteo 2 para que quiero yo eso teniendo la mesa crafteo 2 ya, pero así sabes que material necesitas con el name not enough items para que sean más perfeccionistas tenemos que coger azúcar para lo de la mesa crafteo 2 la gente que no tiene ni idea como nosotros utilizar la mesa crafteo 2 pues mira que lo de internet también es verdad si encuentras el marmol coge ya empezamos con el mar es que tío, son cosas básicas básicas el suelo de la casa es básico claro y el suelo de la casa es el marmol ya empezamos tío, venga, no digas que no, hay que quedar el marmol tú, has puesto un punto de palo del petróleo no vamos a necesitar energía para los mods es que empezamos una serie de mods si no tienes ni idea los mods tío, yo tengo idea de algunos de como hacer el acuari de como hacer algunas cosas pues para eso se instan petróleo si extraemos petróleo no tenemos una cantidad de energía inimaginable pero se coge con un cubo así que tuve marcándolo si con un cubo, una cuartitio ay que poco sabemos cada hombre para eso estás tú aquí la verdad para algo es de entre dos jajaja tú pues yo estoy cogiendo carbón vale, pues lo voy a marcar aquí para que no tengas miedo por la noche venga, y lo voy a poner en negro, vale venga venga, aquí pongo petróleo petróleo yo te estoy cogiendo carbón para que no pases miedo por la noche vale, pues ya está wait point, petróleo además de mirar el petróleo has hecho algo más pues de momento he cogido una manzana que mayor me siento orgulloso de ti adrián ya estamos a salvo si pues yo he cogido yo he cogido veintiocho de carbón y estoy cogiendo pedro ahora tío, pero que es eso comparado con una manzana claro la manzana nos puede salvar de un zombi tranquilos que tengo una manzana tranquilos tengo una manzana la manzana nos alumbrará en la oscuridad de la noche tranquilos tengo una manzana nos ataca un creeper tranquilos tengo una manzana una bomba nuclear tranquilos habiendo una manzana hay protección que pueden hacer manzanas nucleares yo que yo estoy cogiendo comida mientras que tu te dedicas a la minería yo estoy aquí matando vacas vale ya está anocheciendo tú vas a poner un punto para extraer para irnos de mina mira, ven de donde estoy yo vamos a irnos de mina como en la serie pasada digo yo que tendré los monstruos activados porque es que no tengo ni idea creo que yo los desactive yo tengo normal no, pero es que no se si desactive los monstruos no, creo que no mas que vale ah, ahora lo veremos y si vemos que nos salen monstruos pues nos salimos un momento y lo miramos mas que vale ok porque si no sería como jugar en pacifico y no nos moda jugar en pacifico me voy a mirarme el zoom es que, coño tengo aquí el zoom 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 vale, ya tengo un pico de roca de momento no te muestro de momento no te muestro de momento no te muestro te muestro estoy perdido ¿donde estás? este es no chino de monstruos, de monto de monto bueno vamos a ver si salen en escondido si no en el miedo de tu manzana Cuidado, que tengo una manzana Vale, no te hacían Mira, hay un zombi aquí Así que hay monstruos Ah, bueno, entonces nos libramos Bueno, ya que estoy Voy a conseguir hoy cazamostruos El logro de cazamostruos Vas a matar al zombi El uno creo que existía Cazamostruos Con la manzana, con la manzana Eliminalo con la manzana No, la manzana me la voy a comer Y ya Me la acabo de comer a manzana Tío macho, el volcán es mi señal lumínica Me marca el camino, es como mi padre Ah, vale, tú dime dónde estás Estás en el volcán Estoy en los estraradios del volcán ¿Qué haces? Estoy a sociales, ok No, estoy a lengua Bueno, pues yo estoy cogiendo aquí carbón No me he encontrado, monstruos todavía Tú vas a ponerlo en difícil Pero si es tan difícil Ya no tengo ni fácil Una cosa de la dificultad que tú tengas Y otra cosa de la de ser Que no es la misma Ah, mira, lo he puesto Un creeper Coño, enviamos Bueno, aquí no hay más que monstruos Tío, es que ya no veo nada Con el misielo este Parece que es ocultante la noche Pues se funde con la noche Ya venga, vamos a hacernos una casa, vamos Ya, pues que no Ya, pues que no Yo era encima del árbol, eh Tía, no, me era encima del árbol, no No, tía, es soso Joder, macho Tío, no hay que marcar muestros, vaya asco Encima no tenemos camas Ostras, es verdad, hay zombies Por fin El Minecraft De la noche Bueno, yo, vale, veo el volcán Bueno El mini volcán El volcán grande no lo veo Tío, lo que voy a hacer son los esqueletos Si hubiera todos zombies me daría igual Ya, los esqueletos son los peor Son la caña Son la caña Me meten balazos o flechazos desde muy lejos No, me ha caído en el volcán Bueno, me voy a por roca Tú, ¿pero dónde estás? Es que con la noche no veo nada En la noche Hay estrellas, sol y luna Bueno, el sol no El sol está claramente presente El de día, el sol es el de día Mira, acabo de encontrar cañas de azúcar Por otro lado de la acción Las cojo, las cojo para la mesa de crafte 2 Si, si Oh, por fin he llevado al volcán, alguien ¿Dónde estás? Pues ahora me iré Tío Ahí estoy en la playa Pues yo me voy a la cima del volcán Que ahí se está uno seguro Mira al monstruo, le empujas a la lava y ya está Hay calorcito Y además hay luz Mira, he encontrado cobre también Que es otro mod, para que no lo sepa Bueno, pues dale Pues... Nuestro punto de referencia por si nos perdemos es el volcán este enorme Venga, dale Vale, esto me recuerda a tu este de... Estoy subiendo el volcán Al primer episodio Vale, le he liao La única manera que tenía de su vida La he estropeado Esa es la terminología de la tiempo ¿Qué terminología? ¿Qué dices? Yo que sé Me he inventado la palabra ahora mismo Que no puedes, que solo lo pueden hacer los escritores Eso que eran neologismos, eso Uy, me he acordado Ostras, tú que es un... Modo Es verdad, yo no puedo Yo no puedo hacer neologismos, tiene razón Tía, han hecho aquí... Tío, han hecho una fiesta y no me han invitado, mira Joder, tío Un montón de zombies Pues ahora le rompo la fiesta Bueno, yo voy haciendo el horno porque veo que Adrián no hace nada Mira, yo tengo ya la mesa de cartel 2 Ah, entonces Adrián, muy bien, he hecho Sigue así Se va a dar cuenta de que es mentira cuando vea el vídeo No, pero mira, tengo aquí las cañas de azúcar cerca, o sea que las puedo hacer ¿No la conviertas en azúcar? Pues hacía con azúcar o con caña, que no, que es lo más... Que ya aprendí en mis años de Minecraft Ya me asusto, ya me asusto Ostras, joder tío, pero hay un esqueleto al lado Pues si Adrián hay un montón de caña de azúcar Tío, la verdad es cuando suena la música hasta de pam 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 Me lo cojo y planto y todo eso Bien, y no me ha visto el esqueleto que dice gato, tú cómplate lentillas Que se compró una mirilla Prismáticos Tío, si yo tenía al lado Tío, ¿dónde estás? No te veo I don't see you I can see you Ah, coño, casi se hacía líquido ¿Sería para algo el innombrado? Y eso, y eso no es así El este se llama innombrado, chaval La cosa esta de... Tú, 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 esto es algo, mesa de crafteo en 3, 2, 1 No No A ver, a cambiarme ahí, que tengo esto mal puesto, el controlito eso Como me he tenido que instalar la cosa esta Bueno, yo me he hecho otra normal Ahora ya tengo la mesa de crafteo 2 y la normal Bueno, me ha visto, me ha visto el zombi, por lo menos el creeper sigue sin verme ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Que se me ha salido el minecraft Bueno, se me ha puesto la pantalla en negro Ya ha hacía el left the game Si se ha puesto la pantalla en negro, no se veía nada Se ha abandonado el game Bueno, tú sigue sin mí Haz de fuerte alguien Sí, contra un creeper Claro, ¿no tienes espadas? Oh, ha explotado y no he muerto Sigo vivo He's alive You are alive I am alive I am still alive Are you living life? Life, 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 life Ya se dirán, ya se le hacían su entrada mágica Vale, y sigo sin ver nada, tío Espérate que se te cargue Se te ha roto el servitor Tío, ya me han pillado los de Ibergrosa, es que no he pagado la factura de este Alex No, en serio Se ha roto el servidor No, en serio Se ha roto el servidor Se ha roto el servidor Bueno, pues cuando consigas arreglarlo No, cuando consigas arreglarlo No, cuando consigas arreglarlo Yo me meto y no funciona Porque te tardará en cargar Mira, es más petróleo No, si es que cuando estaba jugando se me puso el negro A ver que señal tiene Dacian Ahí va, si no está Pues si no me puedo meter A ver, métete y veo las rayas que tienes Le he dado a meterse pero no se mete Me voy a salir, espérate O sea, el tema hay que volverte a meter No, si ya me he salido una vez Me he vuelto a meter Vale, está haciendo de día Ah, es verdad que no puedes verlo, vi que descuido Qué majete eres No, no te rías No, no hace gracia Bueno, pues yo ya voy a grabar 15 minutos Así que... Bueno, pues cuando Dacian consiga arreglarlo Ya, ya grabará el Así que nada chicos, like, favoritos, suscribos, un saludo y hasta otra edición Despídete Adiós y a ver si se me arregla esto Bueno, y cuando lo consiga arreglar, pues continuamos con él Así que hasta otra